En este canal todos amamos a la PlayStation Vita, pero no es un misterio ni un secreto que desgraciadamente esta consola ante el ojo público fracasó. Y sí, todos aquellos los que compramos una consola por la época del 2012 nos topamos con la desgracia de que Sony PlayStation no la atendió más que un año. Sí, sacó muy buenos exclusivos, sacó muy buenos juegos, incluso remakes o ports de consolas anteriores, pero simplemente duraron un año haciendo esto, no más. Y yo siempre me he preguntado cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los que esto pasó. Así que el día de hoy a través de mi experiencia e incluso con ayuda de la inteligencia artificial les voy a dar seis motivos principales por los cuales la PlayStation Vita fracasó. Eso sí, les recuerdo que por allá del 2019 la PlayStation Vita volvió a pegar un boom gracias a los grandes videojuegos que sacaron desarrolladores independientes. Pero ese es otro tema, el día de hoy nos vamos a enfocar en esos puntos cruciales que hicieron que la PlayStation Vita decayera en su momento. La PlayStation Vita o también llamada PS Vita fue lanzada por allá en 2011 como la sucesora de la PSP, una consola que muchos amamos, una consola que incluso a día de hoy muchos queremos. A pesar de tener una potente tecnología y una amplia gama de características, la consola portátil de Sony no tuvo el éxito en el mercado y fue descontinuada en 2019, sí, hace muy poco relativamente. En este video exploraremos las principales razones por las que PlayStation Vita fracasó. En primer lugar, un tema el cual se habla por muchísimos lados, en foros, en videos, en Twitter, en todos lados, se habla sobre la competencia que le plantaron los smartphones y las tablets. La era de los smartphones y tablets ya estaban en pleno apogeo cuando se lanzó PlayStation Vita. A medida de que estos dispositivos se volvieron más poderosos y sobre todo más económicos, las personas comenzaron a preferirlos para juegos portátiles en lugar de invertir en una consola dedicada como la PlayStation Vita, debido a que esta era simple y sencillamente muy cara en su momento. Y sí, yo sé qué vas a estar pensando, muchos piensan que esta es la principal razón por la cual la PlayStation Vita fracasó, pero no, de hecho hay varias cosas que también llegaron a acabar su propia tumba. Un gran ejemplo es la falta de apoyo de terceros, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, la PlayStation Vita fue lanzada con una muy sólida biblioteca de juegos exclusivos, pero la consola tuvo dificultades para atraer el interés de los desarrolladores externos. Muchos estudios de juegos se centraron en desarrollar para otras plataformas como consolas de sobremesa y dispositivos móviles, lo que dejó a la PlayStation Vita con una biblioteca limitada y una falta de diversos géneros, esto debido a que desarrollar para el hardware de esta consola era muy complicado para los desarrolladores. Otra de las cosas de las cuales también se habló mucho como una decadencia de la PlayStation Vita fue por culpa del alto costo de los juegos y accesorios. El costo de estos juegos y de accesorios de las PlayStation Vita era significativamente mayor que el de otros dispositivos portátiles, lo que dificultaba la justificación del gasto adicional para muchos compradores potenciales. Y eso que todavía no he mencionado, el marketing y la estrategia de lanzamiento limitados. A diferencia de la PSP, que se lanzó con una fuerte campaña publicitaria y una estrategia de marketing agresiva, la PlayStation Vita tuvo un lanzamiento discreto y una promoción limitada. Esto significó que muchos consumidores no sabían que la consola estaba disponible o no comprendían las características únicas que la diferenciaban entre las otras plataformas portátiles. Es por ello que seguramente has escuchado decir muchas veces en el pasado que la PlayStation Vita era una consola muy adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Porque tenía un montón de cosas que no se iban a aprovechar en aquellos años, como por ejemplo la doble cámara, la pantalla táctil delantera y la pantalla táctil trasera. Un panel OLED que por favor apenas en pleno 2022 están sacando consolas portátiles con este tipo de paneles. Por ejemplo la Switch OLED y es algo impresionante que en 2011 ya tuviéramos en una consola un panel con estas características y con esta calidad tan increíble que te daba. Y ya si hablamos de videojuegos y tema de la compatibilidad, podemos también afirmar que bueno, teníamos varias limitaciones regionales y DRM. Aquí en este caso la PlayStation Vita tuvo limitaciones regionales y restricciones DRM que limitaron la disponibilidad de juegos y la capacidad de los usuarios para transferir contenido de un dispositivo a otro. Esto frustró a los consumidores y limitó la flexibilidad de la consola. En pocas palabras y para resumirte de forma sencilla todos estos puntos que hemos visto a través de este video te lo contaré de manera muy simple. La PlayStation Vita fracasó debido a la competencia de los smartphones y tablets, a la falta de apoyo de terceros, el alto costo de juegos y accesorios, la estrategia de lanzamiento limitada, las limitaciones regionales y DRM. Pero a pesar de todas estas limitaciones la PlayStation Vita sigue siendo una consola popular entre los jugadores y coleccionistas de juegos retro. Y cabe recalcar que la comunidad de PlayStation Vita a día de hoy es demasiado grande y sigue creciendo con el paso del tiempo. Lo que realmente creo que le dio este plus y esta recomprabilidad si es que esta palabra llegara a existir es que podemos seguir generando contenido para esta consola si es que somos desarrolladores de videojuegos. Y a qué me refiero con esto, que existen desarrolladores muy grandes como The Flow o por ejemplo Rinnega Tamante, son los más conocidos en el mundo de la PlayStation Vita, que han desarrollado joyas tan increíbles como las que ya conocemos que son GTA San Andrés, como por ejemplo también Bully de Rockstar y un montón de videojuegos que te vuelan la cabeza como el Dead Space o como Crazy Taxi y demás videojuegos que salieron para otras consolas o incluso para celulares y que fueron traídas directamente para PlayStation Vita. Esto como les digo fue lo que hizo que muchas personas que tenían esta consola guardada en un cajón la sacaran de ahí y le dieran una segunda oportunidad. Ya como parte final de este video simplemente quiero agradecer a la comunidad por el gran apoyo que me dieron en su momento para que yo siguiera subiendo esta consola. Mi canal en un cierto tiempo se basó única y exclusivamente en subir PlayStation Vita y a pesar de que eso ha cambiado con el tiempo y consolas como la Xbox Series S o diferentes cosas como productos o incluso celulares han llegado a unirse a mi canal podríamos decirlo. Bueno a pesar de todo eso yo sigo agradeciendo mil y un veces a la comunidad de PlayStation Vita porque si por ejemplo la PlayStation Vita no tenía buenos juegos, no tenía buena recepción por parte de Sony PlayStation lo que sí tenía y sigue teniendo y seguramente va a tener durante mucho tiempo es una comunidad que realmente lo dio todo y lo está dando todo porque esta consola siga al pie del cañón. Por ejemplo sin más ni más no les puedo dar otro ejemplo más claro que como es el Facebook de PlayStation Vita Gamers Latinoamérica que bueno si no lo conoces te lo dejo abajo en un comentario fijado en el cual bueno te recomiendo muchísimo que entres porque ahí día tras día se suben un montón de cosas hay una persona en específico que incluso quiero hacer énfasis en este video y se llama Joe Williams que el día tras día sin falta publica videojuegos especiales videojuegos que valen la pena las famosas joyas ocultas y por si fuera poco ahí también se publican cada una de las cositas nuevas que van saliendo para la consola porque si en pleno 10 de mayo del 2023 que es el día que estoy grabando esto siguen creándose videojuegos totalmente nuevos y únicos para esta consola traídos directamente principalmente desde Android que es la plataforma más compatible porque recuerden que tenemos un procesador ARM en la consola entonces es la plataforma que principalmente nos trae videojuegos de Android hacia lo que es PlayStation Vita entonces de verdad si no conoces este grupo te recomiendo muchísimo que vayas lo veas y te unas sin más ni más yo aquí despido esto gracias comunidad PlayStation Vita por ser siempre lo geniales que son lo grandiosos que son voy a intentar siempre complacerlos con lo que yo pueda y muchísimas gracias por el apoyo que siempre que siempre les dan a todos los creadores que nos unimos a este gran tren de esta fabulosa consola cuídense mucho yo soy SR1 deja un like si es que te gustó este video y deja también este like para que yo siga subiendo contenido de este estilo más seguido cuídate mucho un besote un abrazo adiós